En la jornada de hoy vinimos a reunirnos con los intendentes de la región del Impenetrable para presentarles el programa Munigestión que hemos firmado hace pocos días con la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. Queremos que estos municipios de esta región del Chaco puedan sumarse a este programa y aprovechamos también la visita. Nos acompaña la responsable del área de graduados de la Universidad, Laura Manauta, quien ha visitado a graduados nuestros en sus lugares de trabajo y también ha realizado una charla con muchos graduados que han asistido aquí al centro para comentarles las líneas de trabajo que la Universidad tiene referidas a los graduados y ver también las demandas. También hemos visitado una escuela aquí de la localidad de Juan José Castelli donde esta escuela ha sido destinataria de una de las computadoras recicladas del programa EcoCompus, dando inicio a la Semana Verde. Agradecemos al equipo de gestión del CODESTE, del SEGAE, del equipo que trabaja con el tema ambiental en la universidad que ha traído una charla acerca del reciclado electrónico y también esta computadora para la institución aquí en Castelli. También en la jornada de hoy nos visitan docentes, estudiantes, profesionales de la Facultad de Ingeniería, quienes están realizando a través de un voluntariado de la SPU visitas al interior de la provincia para promover el estudio de las carreras de ingeniería y también se han entregado hoy certificados de un taller de instalación de aires acondicionados que se ha dictado hace unos meses atrás a través de nuestra Escuela de Educación Profesional. Así que nos acompañó el director de la Escuela de Educación Profesional del Chaco para entregar estos certificados. Muy contentos de poder tener aquí en Castelli, en nuestra sede en Castelli una jornada más de relación, intervención con el medio, con la comunidad y de a poco ir trayendo respuestas hacia el interior de la provincia.